Venga Luna Luna? Si esta ahi detras mia no? Ah vale Estaba haciendo la concentracion Simplemente No va a gastar como Mmmmm Me estoy muy bien Me estoy muy bien asi de panico Como? El ganador You are an idiot No te cuento Pero no te cuento No te cuento Vale Es que por lo que sea Termina y vuelve a empezar Ah pues no Esta es otra Me vale Ya acabado ¿Por dónde estás yendo? ¿Por qué no? He perdido ya. Hola. Un camino recto. No te preocupes. Tengo una llave. Fuck. ¿Para qué sigue? Siguiendo a comer. No. Ahora. Ah, ¿por ahí no hay camino Eloy? No, ahí hay que volver para... Había... ¿Puedo omerte la puerta? ¿Había alguna puerta? Supongo. No, ahí hay vacío. Vale, Eloy está volviendo, supongo, ¿no? Sí. Wow. Aunque no se puede volver, ¿no? ¿No? Igual por eso no se llama idiota. Ya lo he probado por aquí. Claro. O... Un poco esta canción mudo, ¿eh? También te digo de... Porque me siento igual de perdido que... Eh... Como suena la canción. Sí. 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 Eh... Para, 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 para... Hola. 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 Vaya. Eh... Si hemos llegado al mismo punto, ¿quieres decir que no es por aquí? No habrá quien volverse... No habrá quien volver... Ah... ¿A afuera? Ah, otra vez hacer el parqueador para la rabia. No, no. Por tonta, pero me he caído por tonta, no por otra cosa. ¿Por? Un día no sé ni dónde hice, pero ahí no hice. ¿Eh? No tengo una vuelta. Sí. Quiero reaparecer, por favor. Espera, ¿dónde reaparezco? Me maté. Me maté. Pirepi. Bueno, lo vi, tenemos que estar solo en un laberinto. Sí, eh, yo, vale, aquí es donde la llave... Claro, yo normalmente me he situado bien, pero ahora mismo sí, que sí, me siento un poco... Eh, la mierda esta de la pradera, ¿sabes? Ah... Eh, perrito, perrito a la pradera, ¿se llama? Sí. Me siento un poco así, mi muda ahora mismo. Vale, está claro que no hay que volver. Déjame ver. ¡AS Número 올�ido! ¡No sí! Tenen que volver... ¿Como es? Tono, tono, tono... Tono, tono, tono... Tono, tono... Tono, tono, tono... Ahí es donde es la llave, tono... Espera un momento... Luna... Y si nos estamos replanteando que tenemos que buscar algo con una llave y no hay que buscar nada... Luna, dime. Vuelve... Hi. Bueno... No me refería a eso. No sé cómo ha pasado. Sinceramente, porque yo lo único que he hecho ha sido saltar a una tabla. Lo he encontrado. Pero es como si... Lo he encontrado. Algo me hubiera cogido, me hubiera llevado. No sé. Os estoy viendo. ¡Eh! Hay que llegar hasta allí. Gumi. Sí o sí. ¿Qué? Te veo. Bueno, pues... Me revivo. Ahí hay un botón. Me ha revivido. ¿Dónde estáis? Ahí hay un botón. Dale. Quiero llegar a ese botón. He abierto una puerta. Espérenme, espérenme, espérenme. Yo os espero aquí. Yo os espero aquí. No, ahí no me acuerdo dónde estaba la salida. Esto está miedo. Uf. A ver. ¿Dónde estáis? Yo al final. Yo al principio. Yo haciendo parkour. Bueno, pues supongo que vuelves a empezar. Sí, básicamente vuelves a empezar. Espérate. Oh, qué bonita canción. Os pongo una cosa. Espérate. Ah, sí. Tun, 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 tun. Pues más o menos va a ser ese el mundo, la verdad. Tun, 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 tun. Tun, tun, tun. No sé por dónde estoy yendo. No, no sé por dónde estoy yendo. Probablemente estoy dando vueltas en círculo. Probablemente estoy dando vueltas en círculo. ¿Me importa dar vueltas en círculo? No mucho, la verdad. Me gusta dar vueltas en círculo. Me encanta dar vueltas en círculo. Ahora la pregunta es cómo llegar a la puerta. Yo, 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 yo os motivo, gente. No os preocupéis. A ver si es verdad. Motívanos, motívanos. No os preocupéis. Al final se puede. Confío. Confío en vuestra determinación. ¿Qué coño no ha revivido, por cierto? ¿Quién ha muerto de verdad? Gracias, diablo. Gracias, diablo. Gracias, gracias. Oye, que es verdad. ¿Quién ha muerto? Veo a Luna. Veo a Kumi. Pero hace mucho que Eloi no habla. Gracias, diablo. Eso quiere decir que Eloi está muerto, de verdad. Eloi. Porque Eloi murió una, dos... ¿Pero podés reaparecer? ¿Qué pasa de reaparecer? Veces. ¿Eh? ¿Qué pasa de reaparecer? Vale, vale. Vale, pero creo que sí puedo. Y quedan dos miras, ya me parece. Vale, vale. Pero, pues, es que ya no estás gozando. Claro. Me acabas ni el puro marco. Motivation. Gracias, diablo. Vale. Tú y yo que estoy en la mesa, en donde tú encontraste la llave. Vale. A partir de ahí, si bajas, vas a ver un pilar blanco. Y es por ahí. Vale, entiendo. Yo no sé por qué tengo que tirar. Eh, te veo, Luna. Vale, espérate. Luna, Luna, sigue pa'lante. Gracias, diablo. Sigue pa'lante. Un poco más. Ah, vale, ya. Ahí. No, no, Luna, Luna. Ahí. Con cuidado. No te voy a engañar. Verlo desde aquí. Verlo desde aquí. Con esta música. Es un poco como... Cumple tus sueños. Por un momento te había perdido. Vómito. Tú no sabes, tío. No, gata, no, no, no. Hoy le has hecho daño a mi gato. Tú no te vas a quedar aquí de rosita. Tienes que ir hasta una mesa. Y de esa mesa un pilar blanco. Pero si lo peor de todo es que ella ha muerto ahí. Oh. Claro, claro. Bueno, lo único bueno es que sabe por dónde tiene que venir. Yo la voy a estar esperando en el pilar. Vale. Te dejo en vista y voy a Fallout 4. Suerte. Igualmente, diablo. Pásalo, pásalo bien. Me encanta que tenga mensajes en el chat y no pueda verlos. ¡Qué calumna! A la mierda, yo. ¿Cuántas vidas te quedan? No. Pero paso de costarlas. Sigo un parámetro. Vale, pues sigamos. Vale, Kumi, tenemos un problema. O sea, esta es la puerta que ha abierto. Pero es que aquí hay otro camino. Me da igual. Yo sigo la puerta. Vale. Es donde indica la flecha. No vayas muy rápido. Ah, bueno, pues... No vayas. Volvamos. A volver. Porque una llave lleva a otra llave que lleva a la llave de la llave. De la salida. De la salida. Eh... Ten cuidado. Hay pedrolos. Sí, no, ya. Vale, ahí. Da saltitos. Ay, ay. Um... Hay oscuridad. No. Pero tenemos linternas. Así que la oscuridad no podrá con nosotros. Voy a estar hablando así hasta que dure la canción. Y creo que dura una hora, eh. Eh... Somos unormales. Ah, es de aquí. Porque podríamos haber pasado por aquí. Por eso cuando nos dijo el ordenador que éramos idiotos. Sí, sí, sí. Ah, puedo ir a pulsar el botón. Ya verás, se va a contar. ¡Ah! Taa! ¡Ah! Taa! Taa! ¡Ah! Taa! ¡Ah! Taa! Sí, sí, ahora mismo me están mirando conmigo. ¿Cómo? ¡Déjalo! 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 Me has dejado total, pobre. Sí, sí, sí. Se ha rayado, se ha rayado. ¡Botón! A mí no me des gusta, eh. Dale el botón, por Dios. Está un aviento. Está todo medio oscuro ahora. ¡Vámonos! ¡No quiero! ¡Me están cuidando la caca! De algo hay que morir. ¿Ah, ya? Bueno. ¡Hala, quita la música motivacional! Oh. Eh... ¿Qué? Algo blanco, todo blanco. ¡Luz! Demasiada luz. Bueno. ¡Mucho blanco! ¡Nooo! ¡Demasiado blanco! No me gusta. Voy. Aquí hay pinturas. Cuidad ni lo blanco. ¿Dónde? A ver, son pinturas blancas, pero son pinturas. Nah, es blanco, caca. Aquí hay una puerta. ¿También es blanca? Bueno. Grisácea, pero sí. Hay una puerta. Hay una puerta. En el techo. Aquí hay una puerta. Ah, aquí hay una puerta. En el suelo. Aquí hay una puerta. En el techo también. Ah, sí. Ah. Aquí hay un piano. Pon música de situación. ¿Puedo tocar el piano? No puedo tocar el piano. ¿Dónde estáis? Os he perdido. Tú andas. Anda por la sala blanca. Pero no creo que sea una exit, de verdad. Yo estoy donde los cuadros. Donde la pintura blanca. ¿En qué solo estás? En una blanca. Tengo un cuadro. El mute es un poco este, eh. El mute es un poco este, la verdad. Me rompo un cuadro. 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 Chorizo de cuadro. A lo mejor tenemos que ponerlas aquí. ¿Quién está la cinta? ¡No! Eh. ¿Por qué se me ha puesto todo rojo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me asustaba, coño. No me dejéis solo. ¿Dónde estáis? No lo sé. Sí, chicas. ¿Qué? ¿Qué? Ahhhh. ¿Pero dónde estáis? ¿Dónde estáis? No. Pues te iba a decir, en un sitio blanco, pero es que todo blanco. No, ahora todo es rojo. Bueno, también. ¿Recuerdan dónde estaban los cuadros? ¡Mire! Es un piano de... ¿Dónde estáis? Para mi mejor amigo. ¿Derecha derecha? ¿Cómo que derecha? ¿Derecha? ¿Derecha? ¡Aquí! ¡Aquí! Estos dos sufriendo nosotras. Me han mirado un mini piano. Sí, sí. Tal cual. En esta habitación... Hay mucha humedad. Está nevando. Está nevando. Está humedad, eh. ¿Cómo que está nevando? No sé. No sé. Yo estoy siguiendo un pasillo sin fin. Pero una cosa... ¡Ojo! Otro pasillo sin fin. ¿Una silleta? El pasillo... ¡Ay! El pasillo sin fin no me da mucho de esto, eh. No, vámonos, vámonos. Un poco expediente. Hay una puerta al final del pasillo sin fin. En tu zona sin fin. Eso te voy a decir yo. O sea, para... ¡Eh! ¡Ah! Hay más puertas. ¿Otro pasillo sin fin? ¡Yupi! Pero esta habitación esa es más larga. Si te caes, parece que te están matando, tío. Sí, sí. ¿Iquierda o el centro? Siempre izquierda. No asusta la música. Eh... Eh... ¿Qué pasa? No se puede seguir para adelante. No. Volvamos. Creo que hemos encontrado la salida, pero no se puede seguir. ¡Hola! ¡Hola! Eh... Hemos visto un pasillo sin fin, pero sin fin, fin. Sí, sí. No. Y nosotros también lo hemos seguido hasta que os hemos encontrado a vosotras. Exacto. Es que nos mola eso de meternos en pasillo sin fin. ¡Tío! Ah, no. ¿Qué rollo? Es una sala con humedades. Quiero pensar que... Quiero pensar que son humedades y no es sangre, la verdad. No, yo creo que es mierda. También puede ser, eh. Recordad que el trabajo de la gente de aquí es muy complicado. El Pepe ya... Ya veis. Fue sustituido por su hermano. Eh... Eso sí que es cierto. ¿Alguna ha visto algún baño? No. Yo tiro para adelante. A mí ya me da igual. No, pero hay que mirar a ambos lados para ver si hay cuadros. Bueno, pues... Pues... En la... En una ir así, en la otra ir así. Ah, ya me sacó. Ah... Ah... Bueno, bonito Pérez Blanca. Ah... 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 Pues... No hay ningún cuadro. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? No, no tiene pinta de que tampoco haya pasado estos secretos, oye. A ver. Pues no, volvamos. Que ya se ha terminado la canción del expediente X. Pues... Eh... ¿Qué canción ponemos en todo? Un poco... Porque aquí ya no hay rojo. Porque está en la... Mira, en esta habitación está nevando. Sí, sí. Bueno, a ver. Yo considero que es humedad y mo, pero... Si quieres salir... Oye. O se perdí. Es que nos hemos perdido nosotros. Tran... Tranquilo. Solo tienes que seguir un pasillo sin fin. Claro, el... Ah, vale. Estoy en... Estoy en la zona de humedad. Yo estoy en el principio. Pero... Así que daré por hecho que estoy por aquí cerca. Hola. Hola. De nuevo. Eh... Oye, pero por favor, dejadme sillita en paz. Una puerta en el suelo. Sí. Pero no lleva nada. Coño, un pianito. Y una alarma de incendio. ¿Un pianito? Sí. Rodeado de... De pianotes. Un piano. Ah, mira, sí. Es mierda. Aquí hay una papelera... Me dice Celian. Está raro que ya dos niveles chill. A ver, bueno. Aquí ya vio microsustos. Cariño. Hola. ¿Qué es de la mierda? Eh... Acabo de encontrar una puerta oxidada de metal. Creo que he encontrado la salida. Vale. No, pero nos sigue faltando un cuadro. Básicamente. Bueno, pero he encontrado la salida. Vale. Bueno. ¿Sabrías decirme dónde está la salida? Eh... Yo no, pero... Ustedes... El hoy... ¿Cómo iban directos? ¿Qué? Sí, vale. Pero sin cuadro. Claro sin cuadro. A ver, un momento que voy a quitarme la música externa. Que no sé por qué se ha puesto. Yo sigo perdiéndome por ahí. Yo... Yo hace tiempo que me... Sí. Que te has perdido, ¿no? Sí. Yo hace tiempo que no veo a ninguno en general. Yo estoy replanteándome cosas. A ver... No, bueno, no. El cuadro no está debajo de la puerta. Pues no sé dónde puede estar el último cuadro. Yo soy sincero. ¿Qué estoy buscando? Un cuadro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se encontró un cuadro? No, no, no. ¿Eh? ¿Patata? Eh, eh, eh. El séptimen de repente aparece, ¿sabes? En plan... El séptimen... ¡Lo he encontrado! ¿Dónde? ¿Dónde? Putos cegos de mierda. Estamos en el sitio donde habéis dicho... No hay ningún cuadro. ¡Ah! ¡Cabrones! Posiblemente. Es un cuadro negro. Oye, una cosa. Ir todos... Podéis ir todos...